Fuerza. Velocidad. Cuando me des el 1-2, saca así. Una vez más y luego yo. Otra vez, ¿vale? La verdad, güey, no como chino. Velocidad. Respira. Voy a hacer lo mismo. Pero yo te voy a derribar despacito después de que te enganche. Lo voy a hacer como cuidado. ¿Vale? Si. Lo voy a hacer suave. Lo voy a hacer despacito. No hay que asegurarnos de que no haya fuchichichichichis. Lo voy a hacerle el 2-3. Y el 3-3. ¿Listo? Voy a hacerlo el 2-3. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. ¡Uh! No me tocas. ¿No me tocas? Déjame tirar las balas. ¿Estás bien? Sí. Lógicamente que, si es por ejemplo, si es por ejemplo una situación de calle, el 1, 2, pum pum, es más, es mejor si lo tiras solamente con la palma de las manos. Porque, si por ejemplo, si en una situación real, tiras por ejemplo un poncho aquí y pegas en la cabeza o algún hueso fuerte de la parte de la cara. Más esto. Poder asumir los dedos, por ejemplo, por eso en la calle, lo más viable es que te pegas con la palma de las manos. No, no, no. Más esto. Voy a hacer aquí. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Y aquí te pueden llevar más a la luz de. ¡Vale! 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 ¡Chigüey! 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 ¿Cuál es el punto de mi movimiento? El punto de movimiento es, que si hago esto... ¡Chigüey! ¡Chigüey! ¿Qué hago esto aquí? ¿Qué rodillas aquí? ¡Chigüey! Y no me muevo... ¿Qué pasaría si tú me intentas tirarme? ¡Chigüey! ¡Pues me lo vas a pegar! ¡Pero! ¡Otra vez! ¡Pum! 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 ¿Viste mi movimiento? ¿Viste la distancia que estoy creando? Y aquí... Ya sea la cara... Ya sea... Pues... hasta el fondo... ¿Ok? Ya veo... ¡Pum! 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 ¿Pumt! ¿Muy fuerte o? ¿Mas suave? Debo de trabajar yo también un poquito más mi punch y pulsar mi cuerpo. Ahora tú, ¿ya va? Ahora tú un poquito más. Estacionario, estacionario, ¿ok? ¿Listo? Acuérdate. Después vamos a trabajar en el juego de piernas también. Porque es importante tener el juego de piernas. Porque si quieres avanzar. O hacia atrás. Pero ya pues, vamos a trabajar ángulos laterales, frente, hacia atrás. Y todos los consumidores muy apóstiles, ¿ok? ¿Cómo quieres darme la pierna? ¡Bien! Vamos a seguir con esto. Cuando me agarres, enganchame aquí. Enganchame aquí. ¡Bien! Ok? Ok? Vamos! Después Ok? Pum! 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 Nada más dame un rodillazo y me refugas Me sale subiendo, ok? Pum! Recuerda! En este rodillazo nomas Pum! 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 Ahora todavía no te hagas a un lado Pum! 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 Pum!